El rapero Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi Stixnight, sorprendió a una familia en Cancún, Quintana Roo de escasos recursos al regalarles un millón de pesos. Después de dos años de salir de prisión, el rapero de origen mexicano, Tekashi Stixnight, se ha vuelto viral otra vez gracias a un nuevo acto de beneficencia, pues fiel a su costumbre regaló 50 mil dólares a una familia mexicana de escasos recursos. Esta acción ha despertado diferentes reacciones, unos le aplauden mientras que otros piensan que no es más que un hipócrita, y algunos creen que el cantante debería estar tras las rejas. O incluso 3 metros bajo tierra. El clip de apenas un minuto de duración, ya ha alcanzado más de 10 millones de reproducciones apenas un día después de su publicación, en la cuenta de Instagram del artista. En el metraje se observa cómo Tekashi y su equipo, luego de empacar fajos de billetes en una maleta, llegan a una camioneta a una casa en mal estado, en una zona rural. En cuanto la puerta se abre, el rapero procede a sacar un millón de pesos de la bolsa, y se los entrega al jefe de la familia que, muy sorprendido, termina deshaciéndose en lágrimas, para luego abrazar a sus pequeñas hijas. Aunque el video impactó a todo el internet, los que ya están familiarizados con el intérprete saben que él acostumbra hacer este tipo de acciones. De hecho, un día antes dio a conocer otro clip en el que regala 21 mil dólares a unos vendedores en una carretera. Diversos usuarios critican esta forma de ayudar, pues argumentan que lo único que busca 6ix9ine es llamar la atención y demostrar que supuestamente es buena persona. No obstante, el rapero ha declarado que a él le nace hacer esto, dado que sus padres fueron personas con muchas carencias, por lo que ahora que disfruta de una jugosa fortuna, no le afecta regalar unos cuantos billetitos. Lo que realmente sorprendió a una parte del público fue el hecho de ver al cantante tan despreocupado, ya que apenas en 2018 fue vinculado a proceso por una serie de cargos que lo relacionaban con una de las pandillas más peligrosas de Nueva York. Daniela Hernández, verdadero nombre del trapper, enfrentaba una pena de más de 40 años. Sin embargo, para librarse de tan largo castigo, el imputado decidió colaborar con la policía, y gracias a su testimonio redujo su condena tan solo dos años. A pesar de su increíble logro legal, todo el mundo sabe que delatar a los excompañeros de una banda delictiva significa romper con uno de los códigos más delicados de la calle, por lo que muchos pensaron que en cuanto saliera, sufriría de las represalias por ser un soplón. Incluso el mismo Daniel se negó a formar parte del sistema de protección a testigos, ya que esto le obligaría a borrarse los tatuajes, cambiar todo su estilo y vivir en el anonimato para siempre. Pero Hernández rechazó rotundamente vivir de esa forma, así que decidió pagar por su propia seguridad, y en 2020 retomó su exitosa carrera. ¿Y de qué manera? El 8 de mayo de aquel año lanzó su nuevo sencillo, Gooba, el cual se puso en los primeros lugares de las listas musicales en Estados Unidos. El video, con 100 millones de vistas en tan solo 3 días, logró romper un récord. Se convirtió en el clip de hip hop más visto en menos tiempo en toda la historia de YouTube. Por si esto fuera poco, desde que estaba tras las rejas, ya tenía un acuerdo contractual, con una importante discográfica, por 10 millones de dólares. Mucho se habló de que 6ix9ine enfrentaba otras dos demandas en su contra, de que estaba en bancarrote y de que sus antiguos amigos pandilleros tomarían venganza contra él. Pero ya casi dos años de su liberación, es el rapero número uno de YouTube, además de que parece tener un estilo de vida más opulento que nunca. Si bien sus canciones tienen un contenido muy explícito, y su forma de ser y de vestir no agrada a todo el mundo, Daniel al menos utiliza su fortuna para buenas causas, como regalar dinero a los que más lo necesitan. ¿Y tú, crees que Tekashi 6ix9ine debería estar tras las rejas? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.